Siempre me pongo a pensar ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué lo malo pa' mí? Y a veces tengo que reflexionar Que la vida no es fácil Pero de nadie yo me voy a dejar Perdón madre si te hice llorar Te prometo que eso no volverá a pasar Yo te amo con mi vida y te juro Que pa' adelante te voy a sacar ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué lo malo pa' mí? Y a veces tengo que reflexionar Que la vida no es fácil Pero de nadie yo me voy a dejar Perdón madre si te hice llorar Te prometo que eso no volverá a pasar Yo te amo con mi vida y te juro que pa' adelante te voy a sacar Muchas veces solo me senté en la calle Yo busqué pensando que iba a ser el bien Pero lo malo yo encontré y me pagué Con mi compa íbamos al cien Pero más vale mi familia y todo lo que yo sembré Y mamita y Diosito es todo lo que necesito Pa' librarme de tomar y cuidar al martincito Por ello doy la vida con nadie Y yo me complico el dinero y la maldad Son parte de la realidad Que se vive en poblaciones En ocasiones se van por la oscuridad No quiero justificar pero es que hay necesidad Ojalá en su casa nunca le falte ese pan Y tengan que conocer a la maldita Veneida ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué lo malo pa' mí? Y a veces tengo que reflexionar Que la vida no es fácil Pero de nadie yo me voy a dejar Perdón madre si te hice llorar Te prometo que eso no volverá a pasar Yo te amo con mi vida y te juro que pa' adelante te voy a sacar Yo no tengo amigos, yo tengo hermanos Que siempre están ahí y siempre me estiran la mano A todos los que se viraron que nos vuelvan ya muy tarde Me dejaron solo y traicionaron, son cobarde Diosito me bendice, a ustedes nunca les falte Cuando estaba en problemas se pegaron los descartes Puse pecho pa' la pala y nunca me desarme Mi prima me bendice y del cielo ella va a cuidarme ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué lo malo pa' mí? Y a veces tengo que reflexionar Que la vida no es fácil Pero de nadie yo me voy a dejar Perdón madre si te hice llorar Te prometo que eso no volverá a pasar Yo te amo con mi vida y te juro que pa' adelante te voy a sacar Contamos nuestras caídas y lo duro que es la vida Tiene que pensar que existe en la salida El cariño de una madre no se vence ni se oxida Festejo por toda la amistad es fallida Por lo que no tan lamentamos su partida Ey, peligroso Valora lo que tienes, la humildad te lleva al éxito Oye, sigue luchando y soy un guerrero Que para eso naciste El sato El peligroso Díquina hay de producir Oye, esto es Danger House Record Y nos vamos a quedar con el 2019-2021 DHR